Música Cientos de papantecos se han visto beneficiados con las jornadas de salud que en forma totalmente gratuita han sido proporcionadas por la Asociación Civil Papantla Vivo Estoy Contigo, presidida por Erick Domínguez Vázquez En esta ocasión, en coordinación con la Fundación Silvia Segura Salud para Todos, una organización sin fines lucrativos que proporciona ayuda principalmente a adultos mayores y de escasos recursos con padecimientos ortopédicos y traumatología se dieron a la tarea de beneficiar como ya lo mencionamos a cientos de papantecos que fueron atendidos por médicos especialistas en traumatología encabezados por el cirujano ortopedista Víctor Ashón Tlavaena Papantla Vivo y Fundación Salud para Todos se solidariza con el Totonacapan Soy Eduardo Carlos Delgado ¿Para qué es el tratamiento? Se le regeneró su tendón de Aquiles tuvo una fractura de tendón de Aquiles y se le hizo un trasplante de plaquetas para regenerar el tendón de Aquiles ¿Y el aparato ortopédico? Para tener apoyo ahorita mientras se rehabilita no forzar este su pie ¿Completamente gratuito? Exactamente, todo gratis por parte de la Fundación Profesor y Contigo ¿Apoyados con? Por el doctor ¿Apoyados? Por el doctor Víctor Ashón Tlavaena y su Fundación Salud para Todos Luis Enrique Preco Rosón ¿De dónde mero? De aquí de Papatas ¿Qué te pasó? Me rotura del tendón de Aquiles ¿Y cómo te atendieron aquí? Muy bien, me detectaron plasma, nitroplaquetas y ya se regeneró ahora la falta volver a caminar normal ¿La rehabilitación? Sí, la rehabilitación ¿Y se ha de ganas? Sí ¿Y cómo te sientes aquí con la asociación civil? ¿Cómo te atendieron? Perfecto, desde el sitio y todo Muy bien ¿Cuánto te cobraron? Sin costo Nada, absolutamente Nada ¿Y qué les recomiendas aquí a los papantecos? Este Que es una asociación civil que se está encargando de ayudar mucho a la zona papanteca sin costo Recupiendo mucho a Eric como presidente de la asociación civil Sí, porque sí está empezando a ayudar Aclarando a Eric Dominguez como presidente de la asociación civil Sí, porque no solo está ayudando con terapia física y rehabilitación sino con otros servicios Igualmente médicos ¿Y el aparato ortopédico cuánto te costó? Nada También me lo dieron sin costo También Que bueno, pues ya de los kilos no Y se re las ganas Muchas gracias Él tiene una lesión meniscal Él tiene una lesión meniscal a nivel de forma posterior del menisco En las rupturas Se iba a operar en La intención de operarlo Le dije que utilizábamos todo el margen con plaquetas para intentar regenerar el tejido a nivel del menisco La verdad es que él no podía doblar su rodilla Ya la está doblando Este va a ser un refuerzo para ver cómo se siente Pero va a dar un buen resultado La idea es ya no intervenirlo y que no gasten el procedimiento quirúrgico Es de su propia sangre Es de su propia sangre ¿Qué consiste, doctor? Se extrae la muestra de sangre 60 mililitros aproximadamente Posteriormente lo que hacemos es pasarle a unos tubos de ensayo Que ya vienen preparados Se colocan a centrifugadoras durante 15 minutos Y se separan Las células más pesadas Las células rocas caen en el tubo El plasma pobre se queda arriba Y lo que queda en el medio Entre el plasma pobre y la célula Es el plasma rico en plaquetas Que es lo que sacamos Y lo que aplicamos a nivel de su rodilla ¿Y con eso es...? Con eso va suficiente Y con eso les va muy bien Es un potente regenerador del tejido El paciente que viste hace un rato De ruptura del tendón de Aquiles Tenía un hueco Tenía un hoyo prácticamente en el tendón Perdón Y con eso me mejoró muchísimo Ya le pusimos a caminar Y el tendón que estaba roto Ya se regeneró otra vez Ahora está más grueso y más fuerte ¿Qué estás diciendo? ¿Tu nombre? ¿Qué es el doctor Miro Sabate? ¿De dónde Miro? De Juan de la Veracruz ¿Qué te pasó? Tengo una rotura de meniscos ¿Rotura de meniscos? Sí ¿Qué te hicieron? Me inyectaron plaquetas Plasma de esta Y le duplican plaquetas Para que se apoyara A generar el tejido alrededor del meniscos Y se pueda recuperar ¿De tu propia sangre te la sacaron? Sí, de la propia sangre ¿Y cómo te sientes? La salí también Tengo cinta en enero Y ahora ahí Si se apoyó en el progreso Pues ya me quito una cirugía ¿Cuánto te cobraron? No, absolutamente nada ¿Gracias a quién? ¿Cómo estuvo o qué? Pues me enteraron en la asociación civil Por medio de mi hermana Y ya vine Y sí, me dieron una cita ¿Cómo se llama la asociación? Se llama Estoy contigo En nombre de Erick Domínguez ¿Y qué le recomiendas a los papatecos? No, es que sí La verdad Se siente muy diferente Con estos tratamientos Cada Transcurso de unos tres días Se siente luego En cambio ¿Y la grafa? Sí La gratis Cosa que sí Este tratamiento está a comprar ¿Cómo cuánto más o menos Te imaginas que cuesta? No, pues ha salido Como unos dos mil Cuatro mil pesos Por inyección ¿Por inyección? Sí, más o menos Y dice el doctor Que son entre siete y diez ¿Por cada inyección? Siete y diez mil Para el tratamiento Ah, tratamiento Sí Y entonces yo llevo dos Me llevo dos tratamientos ¿Y la grafa? Sí, gracias Entonces que la ciudadanía Pues que tenga confianza Y que vengan Sí, la verdad Sí, primero como todo Uno a veces duda O piensa que Te van a comprar Y ya están aquí Pero no, realmente no Es todo gratis Y sí, yo siempre recomiendo Que si tienen alguna lesión O algún problema Pues vengan Vengan y aprovechen También Si es mi esposa No, no es todos los días Sale pues Gracias Sí, gracias ¿Su nombre otra vez? Isair Perúdo Solarte De aquí me alegro Sí, de aquí me alegro Ahora pues Gracias Sí, a usted Únicamente No, no es todos los tratados Y todo eso Así es Pero se dan 10 mil pesos Está entre 7 y 10 mil pesos Y todo aquí completamente gratis Completamente gratis ¿Qué le dice usted A la sociedad papanteca? A los papantecos en general Pues que nos dejen ayudarles Que vengan con nosotros Que tengan confianza Que no se dejen Influenciar por comentarios Que están haciendo otra gente Que busquen Los datos de la fundación En internet O que busquen Mi nombre en internet Y que vean que Estamos certificados Son médicos especialistas Con todo Con todo el profesionalismo Y ética Que se requiere Para llevar a cabo La doctora De la fundación Muchísimas gracias Mi nombre Aquí estamos nuevamente Me arresto Poniendo Como te he dicho Siempre un granito de arena Por toda esta sociedad papanteca La necesidad En materia de sector salud Hoy este día Estamos haciendo El PRP El famoso plasma rico En plaquetas Es un procedimiento Que nos están haciendo Los doctores Para regenerar Todas las articulaciones Cartílagos O algo que se requiera Como ya viste Es un procedimiento Que se lleva Acabamos sacándole De la sangre De las personas Se centrifuga Y solamente Las plaquetas Son las que se colocan En el lugar Donde es necesitado Desgraciadamente Papata En ningún lugar Lo hace Entonces hoy Estamos trayendo Esa oportunidad Para todos los papatecos Agradeciéndonos Siempre a los doctores Esta oportunidad Que nos dan De poder venir Conhorar Poner su granito de arena Y ante todo el corazón Para todos los papatecos ¿Y cuánto les cobran? Hombre ¿Cómo crees Ernesto? Es totalmente gratis Nos pagan con mucho Nos pagan con mucho Y es algo Que no tiene un precio Con una bendición Que ellos nos dejan Los señores Que nos dejan Un agradecimiento Una bendición Es muchísimo Para nosotros Y si nos agradecemos Totalmente Porque una bendición No tiene precio Según uno ¿Verdad esto? Ahora Hasta parados Ortopédicos Ya vimos ayer Un joven aquí Sí Fíjense que La verdad Que estos doctores Nos han estado sorprendiendo Han agarrado Un gran amor Por Papata Nos han traído Boletas Nos han traído Parados Los portopédicos A la persona A la persona Que se le restableció El tendón de Aquiles O trajeron Una bota De la Ciudad de México Ellos pensando En este joven Que fue desde hace un mes Que le hicieron Este procedimiento Yo pensé Que no se les iba a alcanzar Pensar en él Por el contrario Llegaron Y esta bota Ella la traen Especialmente Para este joven Que gracias a Dios Hoy se ve Al 100% Restablecido 100% Restablecido Es una bendición De Dios Ernesto Y con eso Ya ustedes Quedan contentos Con el agradecimiento De la gente Totalmente satisfechos Totalmente satisfechos La verdad Que nos quedamos Con un gran Gran sabor de boca No sabes Que Que grato es Que gratificación Tenemos El ayudar a la gente Y pedir un peso A cambio Solamente ese agradecimiento Porque nosotros Vemos la necesidad Y la gran necesidad Por la que estamos Atrabajando Todos los copatecos En materia De sector salud Algo más Muchas gracias Nada más agradecerte Siempre a tu presencia Aquí estamos Y saludos Para todos los que me escuchan Y para los que no me escuchan También Hombre Muchísimas gracias Desde el imperio Del Totonaca Para los protagonistas Ernesto Márquez